Hola amigos, teniendo como marco los festejos de la fundación de lo que es el Teatro de la Ciudad, Emilio Rabasa, ahí en Tuxtla Gutiérrez, bueno pues en todo este año, 2022, se presentan varios espectáculos, varios festivales que engalanan toda esta construcción que se diseñó en lo que es el año de 1982. En 1982, prácticamente se cuenta una historia de que por ahí el Teatro de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez fue inaugurado el 20 de noviembre de 1982, fue un diseño del arquitecto Abraham Sabludowsky. La primera obra que presentó fue Los Cuervos Están de Luto de Hugo Regüeyes, bajo la dirección del ingeniero Gustavo Acuña Gómez. En el Teatro de la Ciudad, además de estas obras de teatro, se presentan también lo que es la música, la danza, variedades, obras infantiles, festivales, proyecciones de cine, conferencias, asambleas, simposios, congresos. A mí me tocó estar presente precisamente hace unos años en algunos festivales, por ejemplo los religiosos, donde se reunían todas las religiones y cantaban todas las piezas melódicas, todas las músicas que tocaban en sus iglesias, en sus templos, pues ahí fue como un festival prácticamente donde participaban todas las religiones y eso se ve muy bonito el hermanamiento de lo que es el pueblo chiapaneco. También me tocó participar o ir a grabar, por ejemplo, en el festival este de la marimba, donde participaron muchas personalidades del mundo entero y pues precisamente se ven varias técnicas, incluso por ahí habían franceses, habían españoles, habían chiapanecos prácticamente, había gente de Guatemala y había personas que tocaban de una forma diferente a como se toca ahí en el estado de Chiapas o ahí en Guatemala. Y bueno, pues son festivales muy buenos que te dejan algo a la memoria colectiva, ¿no? En aquel entonces todavía estaba el máximo exponente de lo que es la marimba, que era el señor Seferino Nandayapa. Bien, pero en estos momentos se dice que el Teatro de la Ciudad durante cinco años se estuvo construyendo, fue el trabajo que se hizo en construcciones. Estamos hablando de 1977 a 1982 y fue precisamente en el 20 de noviembre de 1982 que se inauguró. Entonces, falta un poco todavía, unos meses más para que se hagan los 40 años y precisamente en estos días va a haber ahí en el Teatro de la Ciudad lo que es la danza internacional. En estos días en Tuxtla Gutiérrez estará lo que es el Día Internacional de la Danza. Se hará un homenaje a la maestra Patty Marina Idán. Es un reconocimiento por su trayectoria en la enseñanza de la danza. Esto en el Teatro de la Ciudad, Emilio Rabasa. El programa que tienen pensado para esos días del 26 al 29 de abril de 2022, estamos hablando que para la próxima semana. El 26 es un programa especial, ritmos varios, a partir de las 6.30 de la tarde. El día 27 es un programa de danzas polinesias, baile de salón, ritmos latinos y urbanos a las 6 de la tarde. El día 28 de abril es un programa de danzas folclóricas a partir de las 6 de la tarde. Y el 29 de abril es un programa de danza contemporánea y clásica a partir de las 7 de la noche. Bien, esto se va a poner interesante porque estoy suponiendo que van a participar personalidades de Tuxtla Gutiérrez, personalidades de la zona alrededor, por ejemplo Chiapa de Corzo, posiblemente Coita. Es muy posible que de ahí también de San Fernando, de gran parte del estado de Chiapas, y con sus danzas y tradiciones, danzas folclóricas. El amigo Carlos Solorzano, que tiene lo que es folclórico Oaxaca, bien, él precisamente acude a varios lugares para bailar sus danzas tradicionales de ese estado y precisamente también hace presentaciones allá en Pijiquiapan, en Tuxtla Gutiérrez. Ha estado precisamente también en Arriega, Chiapas, también en estos lugares, en este municipio, ha estado también presente su baile, Baile Folclórico Oaxaca, que es muy interesante verlo. Y ahí en el Teatro de la Ciudad se presenta como La Gala, ese más o menos es el título que se le presenta a sus bailes regionales del estado de Oaxaca, prácticamente ahí en Tuxtla Gutiérrez. Bien, por lo que se ve, pues ahora sí que todo el mundo está invitado para ir al Teatro de la Ciudad, Emilio Rabasa, participar de las danzas, a ver cómo bailan, cómo danzan las personalidades que ahí se van a presentar, y pues el que quiera ir, pues es bien recibido prácticamente, y no sé, no dice ahí, no especifica si tendrán costo los boletos, eso sería cuestión de llegar por ahí y checar precios, o no quiero adelantar nada, porque no sé exactamente cómo está diseñado toda esta situación. Bien, pero de todas maneras la información ahí está, y pues para el que le guste la danza y quiera pasar un rato agradable, pues puede ir a este lugar a partir del 26, del 26 al 28 de este mes. Y con una luna romántica y un sol alegre, historia del estado mexicano de Chiapas.